Les cuento que Larry, el cantante mexicano, que creo que es Hernández, no me equivoco, el man salió de la cárcel bajo custodia, después ha pagado 250 mil dólares. Este señor fue acusado de secuestro y nada, todavía están en investigaciones porque no tiene 100% libertad, pero ojalá que pronto se pueda solucionar el problema de Larry Hernández, el cantante mexicano. Sí, adivina cuánto tuvo que pagar, ¿de cuánto? Él pagó una fianza de 250 mil dólares. Dineros. Mucho dinero. Y nada, el caso no está cerrado, pero yo creo que para tener a una persona encarcelada por varias semanas y después sacarlo bajo una fianza es porque el caso se está desviando hacia otra persona. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, mi querida Amandita. Así es, señorita. ¿En dónde está siendo juzgado? Perdón. En México, en Estados Unidos. ¿Conciencia? Disculpe. ¿Dónde está siendo juzgado? ¿En México o en Estados Unidos? En Estados Unidos, en California, güey. En Estados Unidos, allá los casos de secuestro son cuando le dieron la fianza a desertizarse. Por algo eso. Algo. Exacto. Si fuera más fuerte o más desertizarse, todavía te hubiera encerrado. Eso es segurísimo.